Y por favor ¡Dale! ¡Pero! ¡No! ¡Tío! ¡Cómo fallo eso! ¡Dios! Por favor, matalo Uy, estoy cagado No! No, no, no por favor No lo, David no 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 siiii tenale mi corazón me da arriba la semula no 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 Tío, de verdad, que te va a ver la cara. Like y favorita, por favor. ¡Hijo de todo! ¡Madre mía, toda la boca está mal! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! Sí, sí, no me lo creo. ¡No! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Ojo! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo creo, chavalo, que me acabo de sacar, tío! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Su madre! ¡Lol! ¡Lol! Ah, ya se porque, es que el david se esta jugando con los pies, eh. O con las manos, pero tienen sida en las redes que se bajan. ¿Cuántos suscriptores tienen esto en youtube? 14 segundos vueltas ya. Ya, 24 segundos, una de cuesta y ahora 15 veces. Este es de menos de dos, este es de menos de dos. Pues toma el respaldo. O sea, como ha remontado, no tío? Pues toma, te esta en la de tu vida. David, lanzale el beso acá. Ahora no hay ni dos pasos. Ni dos pasos pa' ahora. Ni dos pasos tú, ni dos pasos. Va a la policía que te esta atentando. Venga tío, venga. Ah si, me iba a quedar la pulida de su vida, pero... ¿Qué tal de monta? Lo te acaba de montar cuatro pares del cojón. Eso hay que admitirlo. Toma. No, no, pero casi no me parece que te dejo hacer. Toma. Si, es más peor. Es de mi vida, me va a dar. Pues si. Te la da. Pues si. Te saco todo. Iba ganando el 18-5, ¿no? Pues toma. Tu, hay que correr. Hay que correr que uno va a 25 bajas también, tío. Vamos. Hostia puta. Hostia puta que no me da tiempo. No me maten. No. Tío. No. Joder. Me voy, me voy, me voy. No. 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 No se, por favor. Por favor. Por favor, por favor. Y si digo A, venid del tirón cagando leche, vamos. Sí, además que yo tengo pena aquí para tirarla, ¿sabes? ¿Qué tal? He tocado, he tocado, he tocado a alguien, ¿eh? ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! No se la juega, no habéis nada, ¿eh? Sin polición, esperen. ¿Qué tal, nena? Nadie. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Sin munición, esperen. Era bueno, ¿eh? No la jugué. ¡Vamos! 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 ¡Venga, niños! ¡Llegó la hora de dormir! ¡La gato cayó! Si van a ganar y todo dicen vos, claro, ¿qué os pensáis? ¡Putos mancos! ¡Venga, ahora se quedan callados! ¡Ja, ja! ¡Que yo trabando! Estoy aquí a la carrera, tranquilo. ¡No! Yo también tengo, ¿eh? Pero mamá también. ¡Entrar, entrar, entrar! ¡Espete! ¡Míralo, David! ¡Míralo, míralo! ¡Me he suicidado! ¡Que gilipollas que sois! ¡Cubridlo bien, que estoy muerto! ¡Furtivo enemigo, David! ¡Dime que tienes, Héctor! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Para romperlo! ¡Destrózalo! ¡Todo rotando al siguiente! ¡Todo rotando al siguiente! ¡Todo rotando al siguiente! ¡Chavales! ¡Rompa al furtivo! ¡Ir, ir, 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 ir! ¡Da igual, da igual! ¡No lo rompan, David! ¡Da igual! ¡Roto! ¡Roto, roto! ¡Ir! ¡Son tres en siguiente! ¡Son tres en siguiente! ¡Hay locas aquí! ¡Dos en el del medio! ¡Hay uno todavía, eh! ¡Hay que entrar al siguiente! ¡Si no, nada, eh! ¡Dispútalo, disputalo! ¡Vamos! ¡Dispútalo! ¡Vamos! ¡Dentra! ¡Dispútalo! ¡No! ¡Mátale, mátale! ¡Mátale! ¡Por tu madre! ¡Buena! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Mátalo! ¡Puedes, puedes! ¡Te sube! ¡No! ¡Rambús, mátale! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Me mata, me mata! ¡No podía matar más! ¡Lo siento, lo siento! ¡Si, por cierto, si, por cierto! ¡Dispútalo, disputa! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ganamos, ganamos! ¡No! ¡No! ¡Ganamos, ganamos, ganamos, ganamos! ¡Su puta madre! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca he jugado! ¡Tan! ¡Y tan serio! ¡Tres contra cuatro! ¡Se puta madre! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡He! ¡Esperarían el justo yo, pero hubiera liado! ¡No, me tanto!